La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco informó que realizó un estudio de calidad a diversas marcas de atún envasado que se encuentran en el mercado y encontró que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se precise al consumidor la cantidad de la misma. En un comunicado, el organismo señaló que en una de las presentaciones analizadas se encontró hasta 62% de soya en masa drenada, por lo que se puede establecer en este caso que el consumidor no está adquiriendo atún, sino soya con atún. Expuso que en el estudio, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección, el cual se llevó a cabo del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2018, se aplicaron 30021 pruebas a 57 presentaciones de distintas marcas de atún envasado, de las cuales 17 son de presentación compacto o sólido, 15 en trozo, 14 en hojuela, 10 desmenuzados y una marca no indica la presentación. Finanzas. Realiza Profeco verificaciones solo por quejas y denuncias para evaluar su calidad, indicó, se determinó la información comercial, contenido neto, masa drenada, contenido de soya, medio de cobertura y proteína. Detalló que, entre los resultados obtenidos, se encontró que 18 presentaciones contenían soya en un porcentaje que va del 1,0% al 62%, sin que se precise. Al consumidor qué cantidad tiene el producto que está comprando. El organismo enlistó las presentaciones o productos con soya, entre las que se encuentran, lomo de atún aleta amarilla en agua, atún y light, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 4% en masa drenada, lomo de atún aleta amarilla en aceite, atún dolores, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 2% en masa drenada, lomo de atún aleta amarilla en agua, atún dolores, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 1 a 3% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua en hojuela, calmex con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 1 a 2% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite en hojuela, calmex con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 7 a 15% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 6 a 16% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, el dorado, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 13 a 22% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, el dorado, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 21 a 44% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, great value con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 11 a 25% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua con aceite, precio, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 11 a 25% en masa drenada, atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 30 a 62% en masa drenada, atún aleta amarilla con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 12 a 36% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, chedraui, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 23 a 28% en masa drenada, atún aleta. Amarilla en agua, chedraui, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 21 a 27% en masa drenada, atún aleta amarilla en agua, anclá, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 17 a 26% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, anclá, con contenido neto 100 gramos. Soya de 140 gramos y masa drenada 140 gramos y masa drenada 100 gramos. Soya de 14 a 14% en masa drenada, atún aleta amarilla en aceite, chedraui, con contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos. Soya de 17 a 26% en masa drenada. Atún en agua, prechísimo, contenido neto 140 gramos y masa drenada 90 gramos, soya de 11 a 26% en masa drenada, explicó que el estudio encontró que tres productos contienen menos masa drenada y tres productos tienen menos contenido neto, incumpliendo con la NOM002SCFI2011, Productos preenvasados contenido neto tolerancias y métodos de verificación de los productos evaluados en 7 se encontró que incumplen con la presentación ofrecida, faltando a la NOM084SCFI1994, información comercial, especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados. De ahí que la Profeco recomendó, al consumidor, al momento de comprar atún envasado, leer cuidadosamente la etiqueta, revisar los ingredientes en la etiqueta para identificar, si el producto contiene soya, verificar la fecha de caducidad y no consumir envases con cualquier alteración y textura desagradable. Refirió que al adquirirlas, las latas de atún se deben conservar en lugares exentos de humedad y alejados de altas temperaturas. Si no se consume el producto en su totalidad se debe guardar en un recipiente limpio y refrigerar. La curaduría reiteró su compromiso de proveer información a los consumidores para que puedan ejercer su derecho al consumo de una manera inteligente e informada e invita al público a conocer los resultados completos del estudio sobre la túnel La edición de marzo de la Revista del Consumidor.